Una de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, una jornada de jueves con muchas informaciones, una jornada marcada por el frío en varias regiones del país, 10 grados aquí en la capital, lluvia, marejadas en la zona costera, vamos a estar más adelante junto a Iván Torres, pronosticando qué es lo que se viene para las próximas horas en nuestro país. También una jornada marcada por el segundo día de paralizaciones de los trabajadores de Codelco, recordemos que en este instante están reunidos los trabajadores con ejecutivos de la empresa, también hoy día en materia económica el dólar superó la barrera de los 900 pesos. Pero vamos a comenzar con información policial desde el norte del país, lo está viendo en la imagen, desde la ciudad de Iquique, momentos de terror de una mujer cuando sufrió una encerrona y los ladrones, los delincuentes se llevaron su automóvil y a su hijo de 3 años. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Andrés, ustedes están escuchando de fondo, son los gritos desgarradores de esta madre que había sido víctima de la encerrona, pero no solo por eso, sino que porque los delincuentes habían llevado a su hijo de 3 años y 11 meses ahí en la ciudad de Iquique. Todos estos hechos ocurrieron en horas de la noche ayer, a ver cuando ella se había bajado del vehículo para poder comprar en un embasar que se encuentra en el sector de Salvador Allende, con apadritado en la región de Tarapacá. Habían otras dos mujeres al interior que estaban custodiando al niño, mientras que la madre de este estaba realizando esta compra en los alrededores de su domicilio, cuando llegan al menos cuatro delincuentes, los cuales intimidan a las dos mujeres que estaban al interior de este vehículo. Muy violentos estos antisociales, además las golpean con el fin de apoderarse de este automóvil y es así como obtienen el vehículo y se dan a la fuga. Desesperada sale la madre desde el bazar, percatándose de lo que había ocurrido, no por lo material, sino porque al interior estaba su hijo de 3 años y que estaba en poder de los delincuentes. Estaba en el auto, al igual que estos antisociales de quienes se querían llevar este vehículo. Alcanzan a avanzar cerca de una cuadra aproximadamente y es ahí cuando esta banda se habría percatado de la presencia de este menor de edad y por lo mismo habrían abandonado el vehículo, dándose a la fuga por diferentes sectores. De hecho, no lograron ser capturados ni por los vecinos ni tampoco por carabineros. Pero de todas maneras, ustedes ahí veían las imágenes como la madre y también las otras dos mujeres que estaban al interior de este vehículo salieron corriendo detrás. Los delincuentes, lo que rogaban, pedían, suplicaban, era que dejaran al niño, que no le hicieran absolutamente nada. Afortunadamente, este menor de edad de 3 años se encuentra en buenas condiciones de salud. Poco se percató de lo que había sucedido, pero hay una contención evidente que tiene que ser aplicada tanto para él como a su madre y también las otras dos personas que estaban bajo la custodia de este niño por algunos segundos y fueron víctimas de la delincuencia. No es la primera vez que ocurren en cerronas ni portonazos en la ciudad de Iquique. Es pan de cada día este tipo de hechos delictivos, donde llama la atención este que es de extrema gravedad. La brigada de robos de Iquique está investigando esta situación, está analizando diversas cámaras de televigilancia, también los videos captados por diferentes transeúntes y vecinos que ustedes están viendo en pantalla para poder individualizar a esta banda. No se conocía este nivel de violencia o que no les importara absolutamente nada a los delincuentes cómo robar un vehículo con la presencia de un niño de 3 años y 11 meses. Quiero que pasamos a revisar a continuación las declaraciones por parte de Carabineros y de la PDI. Tres antisociales abordaron un vehículo con la finalidad de sustraerlo, donde al interior se encontraba un menor de sexo masculino de 3 años. A raíz de esto, la madre de nacionalidad extranjera solicitó ayuda a vecinos. Los antisociales se iban a la fuga en el vehículo con el menor en su interior. Y al transcurrir de la huida a dos cuadras, el vehículo fue abandonado por estos antisociales. Momento en que la madre recupera a su hijo, el cual no presentaba lesión. Con el menor quien se encuentra en buen estado de salud, gracias al accionar de la comunidad. La PDI de Tarapacá, junto al Laboratorio Criminalística Institucional y la Brigada de Robos, se encuentra realizando diligencias operativas y criminalísticas para identificar a los involucrados y lograr su pronta detención. Lamentablemente, la mayoría de este tipo de casos a nivel nacional son protagonizados por menores de edad o por adolescentes. Es por ahí la línea investigativa que está realizando la Brigada de Robos Iquique con el fin de poder encontrar a los responsables. Una ciudad que se ha visto afectada fuertemente por la delincuencia durante los últimos años. Y imagínense que les estábamos comentando, para los iquiqueños, expande cada día ver encerronas y portonazos a niveles muy similares de los que existen en la región metropolitana. Siendo una ciudad evidentemente más chica y una ciudad con menos habitantes. Hechos delictivos que también van vinculados, incluso van 27 homicidios. En lo que va este 2022, una cifra altísima que en los años anteriores nunca se había llegado a tal. Por lo mismo, son diferentes medidas de seguridad pública que se están solicitando por parte de los vecinos con el fin de poder bajar estos altos índices de delincuencia a los cuales se está llegando. Y con esta gravedad que roben un vehículo con un niño de 3 años y 11 meses al interior. Durante esta jornada, nuestros equipos en la zona estuvieron conversando con los vecinos. ¿La impresión respecto a este gravísimo hecho ocurrido en horas de la noche de ayer? ¿Qué es lo que pudieron ver? ¿Qué pudieron observar? ¿Qué opinan respecto a este caso? Vamos a revisar. Estaba comprando acá en este negocio y obviamente dejó el auto allá y estaban las personas, habían personas en el interior con el bebé. Entonces, por lo que se puede captar del video es que creo que lanzan o sacan a las personas que están en el interior del auto y se llevan al bebé. Entonces la señora salió corriendo, harta gente la ayudó, hartos vecinos. Mi guagua, el niño y después dejaron la camioneta como seis cuadras mayas. Y ahí, terrible porque imagínense, vivimos en un lugar tranquilo donde acá, por ejemplo, no hay mucha delincuencia. Y que pasen estas cosas para mí, bueno, yo que soy mamá, igual yo entiendo a la señora. Es impresionante ya, ya no se puede. Yo igual tengo bebé, así que salgo ya. Uno no sabe si va a volver en su casa. Es impresionante. Todo una comunidad golpeada. Los gritos de carradores, de madres, que lo único que quería es recuperar a su hijo. Da lo mismo el vehículo. O sea, eso es un bien material y lógicamente se puede recuperar. Pero un niño de tres años que se haya visto envuelto con esta banda de antisociales, es absolutamente desesperante la situación. Es una situación irreprochable por todo punto de vista, como ustedes también estaban escuchando a los vecinos de la ciudad de Iquique. Fíjense que el robo de vehículos durante esta etapa del año ha subido cerca de un 110% y la tasa de recuperación ha disminuido. Entonces, además de eso, que los robos con violencia, o sea, cuando los delincuentes intimidan y además golpean a las víctimas, ha ascendido bastante. Según todas estas cifras que nos estuvieron comentando desde las asociaciones de aseguradoras de Chile. Vamos a revisar esas declaraciones. Ha habido un aumento explosivo de los robos de autos, tanto con intimidación como sin intimidación. Con los robos con intimidación han habido más de 5.000 en lo que ha pasado el año, según las fuentes del stop de Carabineros, lo que significa un 110% más. Estábamos viendo cifras que los autos robados a la industria aseguradora en los últimos 12 meses móviles hemos recuperado el 30%. O sea, hoy día se recupera uno de cada tres y hace 5 o 6 años recuperábamos dos de cada tres. Cifras que lamentablemente son negativas. La recuperación de vehículos se está haciendo cada vez más baja, según los expertos, según las aseguradoras. Y además de eso, que el nivel de violencia ha ascendido rotundamente y en diferentes zonas de nuestro país, sobre todo en la llamada macrozona norte de Chile, donde han habido diversos hechos delictivos de máxima gravedad, como el que ustedes están viendo en pantalla. Robos de vehículos que no cesan y que vamos a revisar ahora esta persecución policial que ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, acá en Santiago. Ustedes van a ver todo un operativo que se generó por parte de Carabineros en Olas de la Noche de ayer, porque estaban siguiendo a un delincuente, el cual había sido rastreado mediante el sistema GPS, el sistema de georeferenciación. Olas antes, en el sector de Chicureo, la comuna de Colín, una banda de antisociales, había realizado una encerrona en contra de una mujer que iba transitando en el lugar. La intimidaron con diferentes armas, se apoderaron del vehículo y se dieron a la fuga. Ella dio un dato muy importante, que tenía el sistema GPS, el sistema de georeferenciación en su vehículo. Por lo mismo, fue ubicado y ahí se inició esta persecución policial con muchas radiopatrullas, también con el helicóptero de la institución uniformada. De hecho, este delincuente, el único que iba a bordo de este vehículo, al menos, intentó atropellar al menos dos ocasiones a Carabineros que querían detenerlo. Por lo mismo, percutaron varios disparos en contra del vehículo y persecución policial, que concluyó en Alejandro Scarlatti, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cerca de las 11 de la noche. De todas maneras, se están analizando diversas aristas, porque ahí se detuvo al antisocial un adolescente de 15 años, que es la línea común que lamentablemente estamos viendo, los robos con intimidación, robos con violencia o encerronas y portonazos, que son protagonizados justamente por menores de edad, el cual no terminó herido, fue detenido, va a tener que responsabilizarse debido a estos actos. Y además se está investigando estos choques que presentaba el vehículo, un BMW que había sido sustraído mediante la encerrona. Revisemos declaraciones hasta ahora en 24 de tarde. Al momento tenemos que fue un robo con intimidación con armamento, no tenemos personas lesionadas, no existe víctima lesionada, solamente que fue un robo con intimidación con armamento. No se ha recuperado armamento al momento. Al momento solamente se mantiene un detenido de 15 años, el cual no mantiene antecedentes. Al momento de la detención del vehículo, el vehículo trató de atropellar a los funcionarios policiales encargados del procedimiento, teniendo que hacer uso del armamento de fuego. No mantenemos lesionada al momento. Evidencia que los robos a vehículos han ascendido rotundamente. Afortunadamente en este caso que concluyó la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se recuperó el automóvil, pero de todas maneras la víctima está con un choque evidente, sin lesiones a raíz de la encerrona que lamentablemente protagonizó ahí en la comuna de Colina. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos a Providencia, epicentro de la región metropolitana, estación Baquedano. Un hombre que fue baleado en las boleterías. Había ingresado en horas de la tarde de ayer. Ustedes ven plena luz del día, cuando se acercó un sujeto y le disparó en su pierna para luego darse la fuga. Todo esto por el acceso a la línea 5. Inmediatamente, Metro de Santiago, los vigilantes le prestaron auxilio. De hecho, fue derivado hasta la ex posta central, donde se encuentra fuera de riesgo vital. La sección investigadora policial de la 19ª Comisaría de Providencia comenzó a realizar los peritajes de rigor y posteriormente los 19 fue encomendado para poder establecer una línea investigativa que iría por el ajuste de cuentas. De hecho, ya está plenamente individualizado tanto la víctima como el agresor. Ambos se conocerían y tendrían antecedentes penales. Revisemos declaraciones en voz de carabineros. Específicamente acerca de las boleterías, en forma sorpresiva, un individuo que pasaba por su costado extrajo un arma de fuego de sus vestimentes y le efectuó un disparo en su pierna izquierda. Ambos participantes, tanto víctima como agresor, cuentan con antecedentes penales y se dio con imágenes del circuito cerrado de televisión del metro, con lo cual obviamente se logró identificar a la víctima, pero también al agresor que se dio a la fuga. Agresor que no está detenido, está plenamente individualizado, como comentaba, cara de guerreros. De hecho, se está verificando hacia dónde arrancó, porque estaría escondido para evitar ser detenido por parte de la Policía Uniformado, operativo policial, que concluyó horas después, luego de que se cerrara ese acceso por el sector del Parque Bustamante, debido a esta investigación que estaba en desarrollo. Cerramos nuestro despacho muy atento respecto a otra investigación en el norte de nuestro país, en lo que comentábamos al inicio de nuestro despacho. Es desgarrador, insistimos con eso, escuchar a la madre, obvio, desesperada, porque se habían llegado a su hijo, no sabía qué iba a pasar. Afortunadamente, fue dejado en buenas condiciones de salud. Pero imagínense, un niño de solo 3 años y 11 meses, y ya tener que vivir en carne propia, una violenta encerrona, golpes, el robo de un vehículo, pues bien, una situación tremenda que está siendo investigada allá en el norte de nuestro país por parte de la Policía de Investigaciones que todavía no tiene detenidos. Andrés. Uno se imagina la desesperación de esa madre con su niño de 3 años en manos de esos delincuentes, Fabián Collao. Retomamos el contacto en caso de ser necesario. Muy buenas tardes. Dos embarcaciones resultaron varadas en la playa Loncura de Quintero, producto de las intensas marejadas que se registraron en las últimas horas en la región de Valparaíso. Cayeron casi 30 milímetros de lluvia y se registraron vientos que llegaron hasta los 100 kilómetros por hora en el borde costero. Hans Christensen nos cuenta todo lo sucedido en las últimas horas. Hans, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fue esta combinación de situaciones en la que derivó en imágenes como las que estamos revisando en vivo y en directo de Felipe Arancibia. Esta embarcación de gran envergadura, tú lo decías, un velero que termina completamente varado aquí en esta playa que conecta justamente las comunas de Quintero con la playa de Loncura que está situado aquí. Y bueno, no solamente estamos hablando de este velero de gran envergadura, sino que también de esta otra embarcación que se llama La Poderosa y que de alguna manera entrega algún tipo de servicio y cumple funcionamiento para realizar algún tipo de ayuda a las otras naves que están situadas aquí en este lugar. Dos embarcaciones entonces que todavía están situadas aquí. Fue una situación que se da a eso de las 4 de la mañana. Tú bien lo adelantabas, sabemos. Las marejadas han sido bastante fuertes e intensas acá en la región de Valparaíso y fue aquello entonces lo que terminó y derivó con estas dos embarcaciones que han sido completamente arrastradas hasta este lugar, además de las fuertes ráfagas de viento. ¿Cuál es el temor de las personas, de los quinteranos que han decidido llegar hasta este lugar? Bueno, que estas embarcaciones, principalmente el velero que es muchísimo más grande, ¿no? Con el paso de las horas se vaya enterrando ahora. Por parte de la Armada, quien conversó con nosotros más temprano, nos señalaban que no se puede hacer ningún tipo de maniobra por el momento hasta que las condiciones climáticas no sean favorables para realizar nuevamente el reflote, como se nos explicaba, de este velero de vuelta al mar. Una situación, por lo poco y bajo, curiosa, ¿no? Que ha despertado el interés de muchas personas que han llegado hasta este lugar. Hemos visto un constante de vehículos que llegan aquí y se estacionan, por ejemplo, y se sacan fotografías con este velero que ustedes lo pueden ver. Además, cuenta con bastante tecnología, incluso paneles solares instalados allí en el sector de La Popa, lo cual da cuenta, ¿no?, de la gran inversión. También nos decían aquí las personas que refleja este velero que finalmente termina varado aquí en la zona. Algo que de todas maneras nos decían, no es primera vez que ocurre acá en las costas de Quintero y principalmente en Locura. Pudimos conversar con algunos quinteranos que llegaron hasta este lugar también, con el capitán de Puerto. Escuchemos. Increíble. Inmenso velero y que no va a salir fácilmente. Lo más peligroso es que yo le digo a mi marido, la balsa también tiene que haberse llegado porque no la está maniobrando nadie, entonces está haciéndole más daño al yate, al velero. Imagino la cantidad de seguro que hay por el yate y por la cabarra, nada más que eso. Y lo siento por las personas que están encargadas de realizar o de poner toda su responsabilidad a cargo. Hoy día en la madrugada ambas embarcaciones estaban fondeadas en la bahía y bueno, finalmente los fondeos se dieron ya por razones que tenemos que investigar y finalmente terminaron varadas acá en la playa de Locura. Ambos armadores tienen que presentar un plan de reflotamiento, ya hay que ver las condiciones de seguridad tanto para las personas que van a operar como también para el medio ambiente. Y eso una vez que lo aprobemos, que lo estudiemos, que lo aprobemos, se inicia el trabajo de sacar estas embarcaciones. Lo importante es señalar también que afortunadamente el día de ayer no había personas a bordo de las embarcaciones y estas embarcaciones tampoco tenían combustible. Si tenemos algún problema es la conexión con Hans Christensen desde la región de Valparaíso con toda la contingencia que ha traído, lo decíamos, estas fuertes marejadas que se concentraron en la bahía de Quintero, donde no solamente ha sido noticia por lo sucedido en Ventana, por la paralización de los trabajadores de Codelco, ahí está la denominada, entre comillas, zona cero de las movilizaciones de la principal empresa estatal del país, sino también por lo que usted ve en la imagen, estas fuertísimas marejadas que se han sentido durante las últimas horas. Aquí está habiendo el muelle Prat, un bote hundiéndose, un muelle que es icónico allá en Valparaíso, donde cuántas familias salen desde ese mismo lugar a pasear por la bahía, cuántos pescadores, ese es el lugar de encuentro. Vemos la imagen que refleja la potencia de las marejadas, la potencia también de las lluvias durante la jornada, cayeron casi, lo decíamos, 30 milímetros de lluvia, vientos hasta 100 kilómetros por hora en el borde costero, y la imagen es elocuente ahí en el muelle Prat. Revisemos declaraciones recogidas en el lugar. Fue la embarcación de la Armada, fue el remorcador, que cuando empezó el barco a cortar espías, entraba el remorcador y con la turbulencia que hace el remorcador, se empezaron a desplazar las embarcaciones. Aparte, el mal tiempo, todo eso lo jugó en contra, se empezaron a golpear las embarcaciones de una a otra. El remorcador fue la culpa de lo que tuvo el acceso a todas las embarcaciones que se rompieron, porque el puño, mucha potencia, mucha potencia en sus motores, cuando se armó un oleaje muy grande. Ahora, quedé con los brazos cruzados, mi familia, tengo dos hijos, mi señora. Ahora lo único trato que me apoyen nomás, tratar de poder salir adelante, tratar de flotar, resultar la embarcación, no sé. Aquí quedamos, tristes y abandonados. Yo inicialmente lo descartaría. Se mantuvo un monitoreo permanente desde la Capitina de Apuerto al sector de la Poza de Abrigo, donde se veía in situ el golpeteo de las mismas embarcaciones menores, que son embarcaciones menores que tienen una gran cantidad de años, y que están vetustas en algunos sectores. El remolcador que ingresó en el sitio número 6 del puerto de Valparaíso solamente ingresó para efectuar el apoyo del buque, para que este pudiese reforzar espías que estaba cortando. Pero estuvo alrededor de 5 minutos. Vemos la imagen, la afectación, las marejadas ahí en la región de Valparaíso, también el viento en Viña del Mar, lo decíamos. Por ejemplo, en sectores como Gómez Carreño, se sintió con mucha fuerza el viento ayer en la noche, también en otros puntos de Valparaíso. La imagen que usted ve es Viña del Mar. Durante la tarde-noche de ayer, lo decíamos, vientos hasta 100 kilómetros por hora, que arrasaron con muchos lugares, lamentablemente, bastantes daños se vieron en la ciudad de Jardín. Revisemos declaraciones con los problemas que se concitaron con los vientos ayer. Un árbol que arrasó con cables, cortó el tránsito, por ejemplo, en el Cerro Los Peseres allá en Valparaíso. Por eso escuchemos parte de las declaraciones y la afectación con el fuerte viento que se sintió sobre todo anoche. ¿Salió a ver aquí este sistema frontal que estuvo bien fuerte durante la noche? Sí, es que me encanta, me encanta ver el mar en todo su esplendor, ya sea calmo o así como hasta ahora. Y la verdad es que hay pocas posibilidades de venir acá porque aquí siempre cierran. Entonces, como yo fui a dejar a mi nieto al colegio, me arranqué. Por eso acá ando tan temprano, si no estaría en mi cama ahí acostadita, calientita. Oiga, ¿cómo estuvo la noche? Hubo harto viento y harta lluvia. Sí, sí, hubo bastante. Yo creo que lo necesario, porque en realidad estamos con una sequía ya tanto tiempo que creo que todavía es muy poco. Mientras más llueva creo que es mejor. También lo que vemos en la imagen es la caída de un árbol ahí en el Cerro Los Placeres, prácticamente en el límite entre Cerro Los Placeres y Esperanza, esto en Valparaíso, un árbol que cayó y que incluso también afectó el capó de un taxi colectivo muy cerca de ahí, es parte de los efectos. Lo decíamos, lo veíamos en los vientos en Viña del Mar, esto en Valparaíso, los botes hundidos, varados otros en la bahía de Quintero. Escuchamos declaraciones tras la caída de este árbol ahí en el Cerro Los Placeres en Valparaíso. Llegamos y nos encontramos con que estaba todo el camino tapado y esta es la subida y bajada hacia el terminal agrícola. Y debido a esto, todas las personas que trabajan en el terminal, nosotros vendemos frutas y verduras y quedamos aislados, sin poder trabajar, sin poder entregar a los restaurantes, casinos que nosotros entregamos. Tenemos mercadería arriba, tenemos papas, cebollas, tomates, de todo, verduras, de todo. Pero no se puede hacer nada, pero aquí lo que pasa ahora. Hasta el momento se han registrado 29,7 milímetros de agua caída en Valparaíso. Asimismo, anoche, se registraron rachas de viento que alcanzaron 51 nudos, equivalentes a 95 kilómetros por hora. 13 horas con 24 minutos, ahora sí, retomamos el contacto con Hans Christensen para que nos entregue más detalles. Revisamos recién, Hans, lo sucedido en el Cerro Los Placeres, en Viña del Mar, las contingencias, ese barco hundido en el Muelle Prat, una noche muy, muy complicada allá en la región de Valparaíso, ¿no? Una noche madrugada también muy compleja en este repaso de lo que ha sido, todas las consecuencias que ha dejado este sistema frontal acá en la región de Valparaíso. Comenzamos contándoles lo ocurrido acá en la comuna de Quintero que hoy día hace noticia. Además, por este velero que está a mi espalda y que finalmente termina varado con este artefacto naval que sirve también para prestar ayuda a otras embarcaciones. Eso, además de estas lanchas que estamos tan acostumbrados, tan tradicionales, ¿no? Que están allí en el Muelle Prat, en Valparaíso, que producto del alto nivel y potencia de las marejadas durante la noche, como lo escuchábamos también allí en las declaraciones, terminan golpeando unas con otras y finalmente hay dos que terminan completamente destruidas que se unen allí en ese lugar, además de otros botes que les sirven a las personas que allí trabajan y que finalmente hoy no van a contar con su implemento principal fuente de trabajo. Posteriormente veíamos lo que ocurría con este árbol que además no cortó completamente el tránsito vehicular. Parece una zona en donde se genera este traspaso agrícola de frutas, verduras también allí, distintos tipos de situaciones que han ocurrido acá en la región de Valparaíso. Nosotros vamos a quedar muy atentos. Ya no llueve, eso sí, pero todavía hay fuertes, fuertes rachas de viento. Vamos en contacto en cualquier minuto. Hans, Crífense, muchas gracias por la información. Desde la región de Valparaíso nos movemos hasta la región de Coquimbo. Fuerte marejadas, vientos hasta 40 kilómetros por hora se han registrado. En las últimas horas en Coquimbo, ya en la Serena Macarena Meña nos cuenta todos los detalles a esta hora desde el norte del país. Maca, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Claro, tú lo decías, este es un fenómeno climático que se dio a diferencia de Valparaíso con menos quizás consecuencias en las embarcaciones, pero como ustedes ya lo pueden ver en las imágenes de Daniela Pizarro y los voy a dejar por supuesto para que puedan verlo bastante claro. Estamos en un punto muy importante de la región de Coquimbo que es el sector El Faro Monumental. ¿Y por qué estamos acá? Porque principalmente es este lugar donde se forman las olas más grandes, más fuertes cuando hay marejadas. Y eso es lo que estamos viendo ahora también. Son marejadas que según la Capitanía del Puerto se van a mantener vigentes o anunciadas hasta las 23 horas del día de hoy. Así que por supuesto también el llamado para toda la gente es a tener cuidado, precaución a acercarse hasta la orilla de la playa. Casi bien muchos, y también lo escuchábamos en el despacho anterior, muchas personas prefieren venir y buscan este panorama de ver el agua, el mar de esta manera, no tan calmo, hay que hacerlo con mucho cuidado, con responsabilidad, y ese también es el llamado desde la Armada. Sin duda también pudimos conversar con los surfistas, nos dijeron que este es las olas perfectas, que no siempre se forman acá Andrés en el sector de la Serena, Coquimbo, pero justo el día de hoy, tras el frente de mal tiempo, pudieron armarse para que ellos desde muy temprano ingresaran al mar, también con mucho profesionalismo, cuidado y con precaución. Esto es un poco lo que se vive en este punto, pero hubo otro lugar de la región de Coquimbo donde se presentaron marejadas con mucha más potencia. Estamos hablando de Guanaquero y Tongoy. La noche de ayer hubo bastantes marejadas que preocuparon, preocuparon bastante a la población, ellos mismos de hecho lo grabaron con sus propios celulares, y en ese lugar, sí, como es una bahía, hay mucha más preocupación, y como les digo, ustedes lo están viendo en las imágenes, fueron marejadas que llamaron mucho la atención, porque si bien estaba anunciado este frente de mal tiempo, que iban a caer milímetros de agua, al menos acá estaba previsto 5, y eso fue lo que cayó en la Serena y Coquimbo, fue un frente que fue avanzando hacia el sector sur. Así que, bueno, eso es un poco de lo que ha dejado todo este fenómeno climático acá en la región de Coquimbo, que comenzó con lluvias, después, posteriormente, avanzó con vientos, que tú bien lo decías, Andrés, de hasta 40 kilómetros por hora, y que el día de hoy ya está finalizando con estas marejadas que ustedes ven en las imágenes. Karen Amilla, muchas gracias por la información. Estamos aquí en el estudio con el Quesai, con Don Iván Torres, estamos viendo la imagen en vivo, Iván, de la región de Coquimbo, estábamos viendo recién lo sucedido en la región de Valparaíso, porque Santiago no es Chile, ni Chile es Santiago. Partamos con regiones, las marejadas, ¿se van a mantener durante la jornada? Mira, las marejadas, catalogadas como anormales, porque tienen una componente del norte, normalmente las marejadas nuestras son de componente sur, sur-oeste, y están pasando, ya están pasando. Eso significa que van a estar hasta el día de hoy, porque ya va a cambiar la dirección del viento. Las marejadas tendrían esta dirección, para decir, desde el norte hacia el sur, ¿y por qué? Porque el sistema frontal comenzó desde el norte y se está desplazando hacia el sur. Sin embargo, no llega más allá de la región de la Araucanía, porque hay una alta presión que ha dejado temperaturas muy bajas en la zona sur del país, bajo cero, casi todas las estaciones han marcado durante la mañana, y se va a confinar hasta la región de la Araucanía. ¿Pero podrían ver marejadas, por ejemplo, en el Bío Bío? En el puerto de costero, claro, todos los puertos de costero con marejadas, pero ya están pasando, es la verdad. No al nivel de Valparaíso. No, 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 ya están pasando. Y el viento también, no tan fuerte, porque tuvimos viento hasta 103 kilómetros por hora acá en la región de Valparaíso y viento bastante fuerte. Lo veamos en Viña del Mar. Hay viento todavía y va a haber viento durante la tarde, pero cada vez va a ser menor la intensidad. El sistema frontal, aquí se observa en estos sectores más oscuros, ahí indican un quiebre de la nubosidad. Estamos en el postfrontal, el frente ya pasó. La inestabilidad del postfrontal trae. Cielos quebrados, viento rachado y algunas precipitaciones del tipo chubasco de diversa intensidad. Todavía podrían caer eventualmente algunos chubascos aislados en la región de Valparaíso, también acá en la región metropolitana vamos a tener precipitaciones. Pero el sector poniente, como por ejemplo Melipía, Curacabí, en forma ocasional, predominantemente nublado, continúa la precipitación y la masa nubosa está fuertemente afectando Ñuble, Maule, Bio Bio. Y por supuesto, también acá detrás del sistema se observan nubes de desarrollo vertical. ¿Qué significa eso? Que podría en la tarde tener alguna tormenta eléctrica el borde costero de la región del Maule, Ñuble y Bio Bio. Señor Torre, ¿llevamos 12,5 milímetros hasta ahora? 12,5. ¿Cuánto queda? Yo creo que no queda más allá de 6 milímetros. 5 milímetros. ¿Le van a extender más o menos hasta...? Yo creo que después de las 4 o 5... ¿Está hablando de la región muchapolitana? Sí. Después de las 4 o 5 de la tarde ya la precipitación va a ser más escasa en el sector poniente y por ende va a quedar solamente concentrada en el sector oriente. Pero siempre ya son chubascos, como está ahora. En algunas partes está con precipitación y en otras no. Ese es el chubasco. No tiene nada que ver con la intensidad. El chubasco es una precipitación que se da en algunos sectores y en otros no. Hay chubascos en la capital. Estamos con el post frontal. La temperatura máxima es baja. No creo que pase de los 11 grados por lo menos acá en el centro de Santiago. Y ahí están, ¿no es cierto? Las temperaturas por cada una de estas comunas. En San José de Maipo, 9 grados. En Melipía, 11 grados. Va a estar predominantemente nublado con algunos chubascos ocasionales, al igual que Curacabí. Pero en general, entre los 9 y los 12 grados es la temperatura para el día de hoy acá en la región metropolitana. ¿Y los próximos días? Los próximos días no se ve por el momento ningún sistema frontal. Pero hay que estar atento a lo que podría eventualmente pasar a comienzos de la próxima semana. ¿Qué podría pasar? Podría haber un nuevo sistema frontal, pero hay que ver cómo viene, cuál es su energía, cuál es su potencialidad para dejar algunas precipitaciones. Por el momento, nubes en la capital a contar de este viernes y hasta el próximo martes. Temperaturas mínimas bastante bajas, las máximas mezquinas, no más allá de 15 grados. Por último, tú nos explicabas, Iván, el tema de las marejadas hasta la región de la Araucanía. ¿Qué pasa en el sector ya interior, podríamos decir, de la zona centro-sur del país? Mira, la zona centro-sur con viento. Yo diría moderado, a ratos fuertes. Chillana hasta hace poco tenía más de 50 kilómetros. Por lo tanto, el viento se va a mantener. Mientras esté esta área de bajas presiones, el viento se mantiene. Mientras esté esta nubosidad, desarrollo vertical, que se llama incumulo nimbo, está la posibilidad latente de algunas tormentas justamente en el tramo Maule, Ñuble, Bío, Bío. Don Iván Torres, como siempre, muchas gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Continuamos con otras informaciones de la jornada. A esta hora continúa la reunión entre trabajadores de Codelco y representantes de la empresa estatal luego del inicio del paro nacional a causa del cierre de la Fundación Ventanas. Pamela Araya con todos los detalles de esta crucial reunión que se va a mantener también durante los próximos minutos, y en la tarde se esperan reuniones con el gobierno. Bueno, ¿no? Buenas tardes. Exacto. Hola, Andrés. Buenas tardes. Sí, y bueno, a esta hora ha trascendido que ya se está elaborando un protocolo de acuerdo entre los integrantes que han asistido a esta reunión. ¿Quiénes han sido los representantes de sindicatos de Codelco Ventanas? Cerca de las 9 y media de la mañana llegó un grupo hasta acá liderado por Amador Pantoja y también Juan Peña. Llegaron a las 9 y media, pero la reunión comenzó a las 10.30 porque uno de los requisitos era que tenían que hacerse un examen de PCR. Reaprobado eso, entonces, es cuando comenzó este encuentro con directivos de Codelco. Incluso más tarde llegó el presidente de esta cuprísfera, Máximo Pacheco. Así que quienes están sentados en esta mesa son aproximadamente 10 dirigentes de Codelco y otros 10 también de los sindicatos de Codelco y otros 10 también de la empresa. ¿Por qué? Porque ya tú lo adelantabas, acá hubo un paro que se desarrolló ayer y que fue generado después de este anuncio que fue bien sorpresivo para todos los trabajadores el viernes pasado con este cierre de la planta de fundición de ventanas que, de acuerdo a dicho el gobierno, estaría afectando a un poco más de 300 trabajadores. Pero hay un punto, el plan de cierre que tiene el gobierno y Codelco, claro, es de unos 5 años. Así que ahí hay varias materias que se tienen que tratar. ¿Qué se está viendo acá? Certezas. Certezas de cuál es el plan de cierre porque hasta el momento los trabajadores decían que no tenían especificaciones respecto a cuál era todo este proceso de aquí a 5 años, incluso que podría ser hasta un poco más. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los que son contratistas también? Y, bueno, otros aspectos económicos como lo que tiene que ver con la reubicación de algunos trabajadores, esto debe ser necesario. Solo algunos puntos que han venido a plantear los trabajadores y que sabemos que también el gobierno de alguna manera lo ha dado a entender, pero tienen que llegar a un consenso. Es por eso entonces que todo indica que hasta ahora estarían elaborando este protocolo de acuerdo. Por lo que sabemos nosotros, acá los dirigentes no tienen que presentarle a las bases lo que se ha acordado porque son los representantes de los sindicatos que han sido mandatados y se les ha dado la potestad de ellos tomar la decisión y que van a representar entonces a todos. Si hay un acuerdo, si se alcanza finalmente a elaborar este protocolo, ya podría incluso terminar esta paralización que estuvo toda la jornada de ayer, que ya lo veían ustedes en imágenes, incluso hubo altercados allí en el teniente cuando se detuvo a algunos trabajadores y que de hecho hoy también ha habido una especie de gesto de poner, o no de poner la movilización, sino que de alguna manera bajar la intensidad. Bueno, así entonces es como en este marco se ha desarrollado este encuentro. Tú decías, Andrés, es crucial porque, claro, acá es Codelco con los trabajadores. Crucial porque puede determinar el término del paro y crucial también porque de aquí en adelante podría haber ya una relación con los trabajadores e incluso que ellos pudieran sentarse en una especie de mesa de trabajo. Lo que ocurre en la tarde es en el Ministerio de Minería. Ahí es el gobierno, también representantes de Codelco, también de NAMI, con algunos de los dirigentes que están acá y otros. ¿Por qué la NAMI? Porque otro de los temas importantes que está relacionado con el cierre de la planta de fundición de materiales de ventanas es que acá la planta está obligada por ley a procesar materiales de pequeños y medianos mineros, pequeños y medianos empresas mineras y para cerrar también esta planta, bueno, esta ley tiene que tener una modificación o se tendrá que derogar, lo cierto es que de eso también depende porque hoy Ventanas tiene la obligación de procesar ese material, un tema que ha surgido, por supuesto, motivado por la protección del medio ambiente que ha dicho el presidente Gabriel Boric. Así que en cualquier minuto pueden salir, pero también puede ser que se extienda y podrían palmarse con la reunión del gobierno, bueno, nosotros le vamos a estar avisando. Pamela Raya, retomamos el contacto entonces en cualquier instante. Muy buenas tardes. Vamos desde el centro de Santiago hasta el norte del país en medio del paro nacional de los trabajadores de Codelco en la división de Chucky Camata en la región de Antofagasta. Hoy comenzaron a llegar buses con trabajadores a la espera del fin de la reunión entre los dirigentes. Rubén Salinas, desde el lugar nos informa más. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, tal como tú lo dices, es una jornada de paralización que continúa. Eso sí, ya llegó una gran cantidad de buses con trabajadores como nos muestra la cámara de Felipe Bravo. Imagen en vivo de lo que está ocurriendo aquí en la puerta 2 del Mineral, puerta de acceso principal a la faena minera. Hace ya aproximadamente una hora y media comenzaron a llegar los buses con trabajadores hasta este lugar a la espera, por supuesto, del fin de la reunión que se está sosteniendo allá en la capital. Según los antecedentes que nos han entregado algunos dirigentes sindicales, es que no van a deponer el paro, no van a permitir el ingreso de buses hasta que no tengan una voz oficial de lo que está ocurriendo en la reunión allá en la capital. Mientras tanto, los trabajadores esperan qué va a ocurrir, esperan aquí afuera, bajándose un poco de los buses para distender un poco del ambiente en esta jornada que ha sido bastante exenuante porque estos mismos buses estaban ubicados en Calama, cerca del edificio corporativo de Codelco, esperando novedades respecto de esta movilización. Esto es lo que ocurre a esta hora aquí en Chukicamata, pero también en El Teniente durante la madrugada se registraron bloqueos de las rutas donde trabajadores impedían, por supuesto, el tránsito normal ahí en la carretera del cobre. Eso sí, también durante la mañana se confirmó que un grupo de trabajadores se bajó del paro por algunas discrepancias con lo que estaba ocurriendo, permitiendo, por supuesto, el ingreso de algunas personas al mineral. Seguimos, por supuesto, con lo que está ocurriendo aquí en Chukicamata. Vemos el acceso principal. Si bien no se ven barricadas ni obstáculos para el ingreso de los buses, lo que nos indicaron es que al interior, en las rutas internas del mineral es donde los dirigentes sindicales tienen efectuado el bloqueo, por lo que los buses siguen a la espera de lo que está pasando en Santiago. Nos confirman que no se va a mover ningún bus hasta que no tengan respuestas de lo que está ocurriendo allá en Santiago. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Bien, seguimos con las imágenes en vivo, entonces, hay trabajadores, por supuesto, esperando el ingreso a lo que es el mineral de Chukicamata. Todo será clave en lo que ocurra en esta reunión que se está sosteniendo en Santiago y por supuesto también en la reunión que se llevará a cabo a las 15 horas en La Moneda Andrés. Seguimos en contacto desde la región de Antofagasta, Rubén Salines con todo lo que está sucediendo en las divisiones más importantes de Codelco a lo largo del país. Está revisando también información económica del momento, después lo vamos a estar profundizando en tu bolsillo. El dólar está llegando ya a los 905 pesos, hemos visto también una fuerte caída por segunda jornada consecutiva del precio del cobre. Generalmente, debiese ser al revés, cuando hay movilizaciones de este tipo, debiese subir el precio del cobre en el mundo, pero está subiendo completamente lo contrario por otras razones. Ni siquiera un paro de Codelco está significando un alza del precio del cobre. Vamos a estar más adelante con ello, vamos a seguir con información sanitaria. El Ministerio de Salud hoy reportó 39 fallecidos por COVID-19 y 8.038 contagios en las últimas 24 horas. Se informó también de 53.273 exámenes realizados en las últimas 24 horas, los que arrojaron una positividad a nivel nacional de 14,83%, cifra que se eleva a 15,95% si consideramos solo la región metropolitana. Los casos activos alcanzaron los 36.069 en el país. En cuanto a los decesos, se informó de 39 víctimas fatales en las últimas 24 horas, por lo que las muertes desde el inicio de la pandemia se elevan a 58.335. 13 horas con 41 minutos, nos vamos a la primera pausa en 24 horas. Una de la tarde con 46 minutos, volvemos con las informaciones a 24 tarde. Tras un positivo balance del estado de excepción en la macro zona sur, el Comité de Seguridad del Gobierno sugirió al Presidente de la República, Gabriel Boric, pedir la prórroga de la medida al Congreso. Marían Basso con todos los detalles. Mari, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo. Así es, por segunda vez el Gobierno recurrirá al Congreso Nacional para extender la vigencia del estado de excepción que actualmente rige la macro zona sur tanto en las regiones del Bío Bío como también de la Araucanía y que justamente es implementada desde el 17 de mayo por el Presidente de la República, Gabriel Boric. Como tú bien lo decías es una medida que se da a conocer posteriormente a este Comité de Seguridad que se realiza todos los jueves acá en el Palacio de la Moneda para realizar un balance de lo que ha sido este estado de excepción en la macro zona sur y lo decía la Ministra del Interior Iskia Sitches es necesario mantenerlo justamente para complementar las distintas medidas que desde el Gobierno han impulsado. Por ejemplo, el plan Buen Vivir que se ha impulsado desde el 17 de mayo cuando se anuncia este estado de excepción pero otros planes también señaló que es importante para, por ejemplo, desarticular algunas organizaciones delictuales que operan en la zona. También realizó un balance respecto de las medidas que se han adoptado ahí y cómo han disminuido los hechos delictuales en las últimas semanas. Señaló que se ha reducido en un 85% la quema de los camiones también en un 65% el ataque contra vehículos y una reducción del 57% en el uso de las armas de fuego. Lo decía entonces la Ministra del Interior se va a solicitar esta prórroga del estado de excepción y se van a trasladar el próximo miércoles 29 de junio hacia el Congreso Nacional justamente para solicitarle a los parlamentarios y parlamentarias que apoyen esta medida y que se prorrogue una vez más el estado de excepción. Lo decía también a la titular de Interior que se está realizando o organizando una visita a la zona de Arauco con su presencia también con la de la Ministra de Defensa Maya Fernández. Se le consultaba si es que está programada una visita del Presidente de la República Gabriel Boric a la zona y señalaron que están viendo cuál es el mejor momento justamente para concretarlo. Pasamos a escuchar las declaraciones de la Ministra del Interior respecto de esta medida. Una reducción importante en torno a quemas de camiones de más de un 85% en torno a ataques de vehículos en un 65% y en uso de armas de fuego en un 57%. En conjunto hemos resuelto recomendarle al Presidente de la República volver a prorrogar el estado de excepción en la zona y por lo mismo esperamos el próximo miércoles 29 de junio están en el Parlamento dando cuenta a los señores y señoras parlamentarias de los detalles de estas cifras como también la necesidad desde el punto de vista técnico y en materia de seguridad de seguir contando con esta medida complementaria en la zona. Claro, lo decía la Ministra y es necesario seguir contando con esta medida en la zona pero hay que ver que dicen justamente los parlamentarios eso porque recordemos la última vez que se votó esta medida en el Congreso Nacional hubo abstenciones por parte de parlamentarios de apruebo de dignidad específicamente del Frente Amplio también del socialismo democrático y hay que ver si es que ese apoyo se mantiene se cambia en la próxima votación para esta prórroga del Estado de excepción y hay que ver también qué pasa con los parlamentarios de la oposición que han respaldado esta medida constantemente desde el gobierno del presidente expresidente Sebastián Piñera pero hay que ver ahora qué pasa desde la bancada de la UDI señalaron que están analizando esta medida con mayor detención justamente por lo que quieren es que esto no sea acotado sino que se amplíe a todas las facultades que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía justamente con este estado de excepción incluso parlamentarios del oficialismo han señalado que hay que discutir sobre esta medida y cambiar el tono del acotado a las facultades más amplias que tienen ahí las Fuerzas Armadas en la zona escuchamos a los parlamentarios previo a este debate entonces que se va a realizar en el Parlamento si el gobierno no tiene los votos de su propia coalición en el Parlamento ¿por qué la oposición debiera prestarle los votos para un estado de excepción restringido con freno de mano acotado que no llega a salvar a todas las personas de la delincuencia de la violencia y de los ataques terroristas muchos creemos que es la oportunidad de abrir el debate sobre eliminar el carácter acotado y pasar a un estado de excepción con plenitud donde de manera eficiente y efectiva el estado a través de las Fuerzas Armadas bien coordinadas pueda colaborar para entregar mayores condiciones de seguridad a la población que allí habita Sí, mayoría simple se requiere en el Congreso Nacional para que esta medida finalmente se pueda extender por los próximos días culminando entonces el último día de este mes de junio en un balance donde la Ministra del Interior también se refirió a los hechos que ustedes recordarán en Curanilagüe donde una forestal denunció que las Fuerzas Armadas no llegaron a tiempo cuando se denunció el ataque incendiario a maquinarias bueno, la Ministra del Interior señaló que la información no era del todo completa en ese caso que claramente contrastaba lo dicho por la forestal con las informaciones entregadas por las Fuerzas Armadas y las policías y que claramente tras eso se mejoraron los protocolos que los protocolos ya están activos y que se ha mejorado el diálogo justamente entre las distintas policías y las Fuerzas Armadas para tener un menor tiempo de reacción ante las denuncias eso por acá Andrés Vial en el Palacio de la Moneda claramente muy atentos a lo que va a pasar en este debate que se va a dar la próxima semana en el Congreso Nacional para saber si es que están los apoyos justamente para continuar con este estado de excepción en la macrozona sur Mariana Basso muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda buenas tardes buenas tardes revisamos la información del mundo más relevante este jueves 23 de junio ya nos acompaña en el estudio Andrea Aguilar ¿cómo le va? ¿cómo estás Andrés? ¿cómo ha estado el regreso? muy bueno feliz de Santa Cácero yo te preguntaba ¿cómo es reportear tu tierra natal pero desde un medio extranjero? igual es especial ¿no? claro es especial es extraño pero de todas formas les dimos toda la información en vivo y en directo que eso era lo más importante y hoy no están los ojos puestos en Colombia Andrés sino en Estados Unidos porque hay mucha expectativa frente a la ley de control de armas que podría aprobarse hoy en este país recordemos que durante esta tarde se ve un avance muy importante en el Senado con ayuda a los republicanos y eso es un gesto de que en las próximas horas o a más tardar este viernes se podría aprobar entonces ese proyecto bilateral que recordemos tanto demócratas como republicanos estaban tratando de dar un paso clave para avanzar en lo que es el control de armas hasta esa aprobación final sin embargo hoy también sucedió que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley del Estado de Nueva York que restringía los derechos de porte de armas que decía que uno no podía tener las armas escondidas y que en ese caso tenía uno que estar o amenazado o tenía algún tipo realmente de razón válida para tener armas la ley exige que los residentes que deseen obtener la licencia demuestren una causa justificada para poder portar y ocultar las armas y en este caso lo que se decía era que enfrentaban un peligro único o especial una norma que había sido promulgada hace más de un siglo la decisión de seis votos contra tres declaró que el requisito realmente viola la segunda enmienda ese derecho constitucional que data de la guerra de independencia prácticamente de Estados Unidos y justamente fue criticado hace pocos minutos también por el presidente Joe Biden asegura él que es un fallo en contra de la constitución y que hay que dialogar realmente recordemos además que es un fallo que tiene profundas implicaciones para la seguridad para la conducta de 83 millones de personas que viven en Nueva York y también en otros siete estados densamente poblados que tienen leyes muy similares y todo esto Andrés tiene que ver y quizás una de las masacres más aterradoras fue la que sucedió este año y es la que justamente hizo que los políticos en Estados Unidos empezaran a despertar y empezaran a tratar de hacer algún tipo de proyecto que les ayude a controlar el porte de armas y tiene que ver con Ubaldi porque recordemos además que el jefe de policía de esa ciudad ubicada en Texas fue criticado por la respuesta que dio al tiroteo fatal en la escuela primaria Robb y aparte de eso fue suspendido en las últimas horas Pedro Arredondo que era el jefe de la fuerza policial del distrito escolar fue culpado por la demora de las fuerzas del orden al confrontar al tirador recordemos además que al defender sus acciones este hombre de 50 años dijo que él no creía que él fuera el funcionario a cargo en ese momento realmente era el policía y el mayor jefe en ese momento pero él decía que realmente no creía que él era el que le correspondía tomar la decisión recordemos que fue un retraso de cerca de 45 minutos y que marcó la diferencia entre la vida y la muerte de estos pequeños 19 niños dos profesoras mientras la policía de Texas completamente armada no hizo absolutamente nada para detener al tirador André ayer conversábamos con Sofía Norman justamente respecto a esta escuela a esta escuela allá de Robb esta escuela primaria de que se está evaluando demolerla y ahí hay uno entra en la polémica yo le preguntaba a Sofía si es que esto se decidió o se estaba pensando desde antes eso después del tiroteo porque en el fondo aquí el tema en cuestión es el porte de armas más allá sea esta escuela o podría subir en otra claro no Andrés nosotros conversamos de hecho también con una de las pastoras que ayudó a los niños dentro de la escuela y uno mencionaba que eso era un proyecto que se dio obviamente después del tiroteo porque muchos de esos pequeñitos no quieren volver a esa escuela entonces es un tema de salud mental de un trauma psicológico muchas de las pertenencias de esos niños quedaron al interior de la escuela y por lo tanto para ellos la idea en esos momentos es tener una nueva escuela en donde no esté al menos el drama que ellos tuvieron que vivir durante este tiroteo la ira pública ha aumentado a medida que surgen más detalles del ataque del pasado 24 de mayo recordemos termina con 21 muertos entre esos 19 niños entre 10 y 11 años y los legisladores estatales están investigando por qué la policía esperó más de una hora afuera de la sala sin hacer nada toda la familia estaba pidiendo obviamente que trataran de detener a este hombre Salvador Ramos que finalmente se atrincheró en uno de los salones y vamos ahora a otro de los puntos de tensión a nivel internacional tiene que ver con lo que sucede en Ecuador porque hoy se cumplen efectivamente 11 días de violentas protestas recordemos que han sido encabezadas por el movimiento indígena y que en ese punto ya se reportan al menos 4 fallecidos en las últimas horas se reportó la muerte de un manifestante según una ONG a manos de la policía es algo que la policía niega dicen que él murió por manipular una especie de explosivo que no estaba en manos de las autoridades para controlar estos disturbios además señalaron que durante esas dos semanas de protesta se han registrado al menos 44 violaciones a los derechos humanos las protestas fueron convocadas por la Confederación de Naciones Indígenas por varios temas tiene que ver con el costo del combustible el costo de la vida de artículos básicos recordemos que han estallado en varias ciudades pero que ahora la movilización más violenta se está viviendo en la ciudad de Quito es donde han llegado también miles de indígenas para protestar de hecho algunos de ellos han atacado la sede de la fiscalía y eso hace recordar Andrés lo que pasó en el 2019 en donde prácticamente todo se salió de control muy rápido este jueves además se confirmó que el presidente Guillermo Lazo está con COVID-19 él dice que en medio del estallido social pues él va a seguir al frente va a seguir trabajando obviamente aislado del resto de los funcionarios pero él está viviendo un estallido social no hay ningún tipo de diálogo a la vista y una situación política por ejemplo en Ecuador que si uno lo compara con el resto del continente se da la particularidad tú estabas hace algunos días en Colombia es que en esta coyuntura es de los pocos gobiernos de derecha en la zona o sea estamos hablando de Ecuador Uruguay Paraguay sería el resto de los gobiernos incluido el de Colombia que por primera vez tiene un presidente de izquierda y es justamente en Ecuador recordemos que yo estuve en el presidente de izquierda y de centro izquierda lo tuve una Rafael Correa luego tuvieron a Lenín Moreno pero luego dieron un viraje hacia la derecha con el presidente Guillermo Lazo que no ha podido tender la mano para realmente algún tipo de diálogo con los indígenas y particularmente con el líder indígena Leonidas Isa que recordemos además fue detenido y eso también agudizó la violencia y las protestas por lo cual se espera que entonces pueda continuar esas manifestaciones durante los próximos se volvió a Bolsonaro obviamente pero hay elecciones en Brasil en octubre que podría dar un poco el tema de que vuelva Lula habla en algo que es muy probable según las encuestas Andrés que entre Lula y Bolsonaro pueda ser Lula entonces nuevamente presidente y seguimos hablando de países en América Latina vamos ahora para Argentina cinco personas fallecieron y 35 fueron tratadas con heridas de diversa gravedad tras un incendio que se registró en las últimas horas en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires las víctimas son tres menores de edad dos adultos eran miembros de una misma familia vivían en el séptimo piso de este edificio donde se produjo el siniestro el padre de la familia está internado fue el que primero logró salir del departamento para poder buscar ayuda pero el fuego desafortunadamente se desató poco antes de las seis de la mañana las llamas se expandieron rápidamente y obligaron al despliegue de un gran operativo en Buenos Aires aparte de eso lograron controlar obviamente el incendio pero el cuerpo de bomberos de la capital argentina sigue trabajando todavía en el lugar para determinar cuáles fueron las causas de este siniestro revisemos ahora que ha pasado con el misionero chileno Esteban Zambrano que recordemos estaba secuestrado en Haití finalmente fue liberado él dio a conocer en las últimas horas a través de sus redes sociales cuáles fueron los detalles realmente después de haber sido liberado esta semana recordemos que Zambrano fue abordado por dos hombres armados mientras se desplazaba en auto con su hija de seis años por la ciudad de Puerto Príncipe la capital de Haití y los captores dejaron que la niña huyera pero mantuvieron cautivo a este misionero hasta este martes Esteban compartió algunos videos en redes sociales en Instagram en donde obviamente agradece el apoyo que recibió su familia repasemos parte de estas declaraciones mientras estuvimos estuve y estuvimos con otras personas más encerrados en la zona de control de esta banda los montos de negociación no son importantes no es relevante información que no es necesaria y no contribuyo mucho para lo que hoy se está definiendo Bueno justamente el chileno no quiso detallar el monto pagado a los captores ellos estaban exigiendo al menos 100 mil dólares a cambio de su liberación que equivale más o menos a 83 millones de pesos chilenos Seguimos hablando ahora nos vamos para Asia la ola de calor terrible que está azotando el norte de China y también el centro ha afectado ya cultivos de la región hay que también ver el sur en el país en donde hay lluvias que causan fuentes estragos esos fenómenos extremos en donde una parte del país está bajo una ola de calor tremenda y la otra bajo las lluvias incesantes la administración meteorológica de China emitió advertencias por altas temperaturas en varias regiones del gigante asiático en algunas provincias expertos agrícolas instruyeron a los agricultores sobre las técnicas de riego para poder prevenir la sequía sobre todo en las zonas en donde hay más calor se espera además que las temperaturas en esta zona superen los 40 grados celsius esta semana según los meteorólogos estatales y revisemos ahora cómo continúan los esfuerzos para rescatar a las personas que luchan por llegar a las zonas más afectadas esto después de este sismo que afectó a Afganistán ya son más de mil las personas que han fallecido y que obviamente siguen buscando sus restos las imágenes muestran a los sobrevivientes excavando a mano entre los escombros para encontrar a los desaparecidos mientras la lluvia realmente complica mucho los esfuerzos según la agencia estatal de noticias son más de mil 500 las personas que resultaron heridas sobrepasando al sistema de salud a un borde del colapso prácticamente y este fuerte sismo se convirtió en el más mortífero en el país en las últimas dos décadas también las autoridades creen que el número de víctimas seguirá aumentando en la medida en la que puedan seguir llegando a las zonas más afectadas y vamos ahora a Europa porque los líderes europeos están preparados ya Andrés para otorgarle a Ucrania el estatus de candidato para unirse a la Unión Europea a este bloque regional sería una decisión histórica que abre la puerta entonces cuando ya mañana se cumplen exactamente cuatro meses de guerra cuatro meses cuatro meses Andrés y recordemos además que es un país que está devastado en estos momentos particularmente en el este y en el sur se espera que los países miembros aprueben la candidatura tras la reunión en Bruselas después de sus casi cuatro meses de guerra y que el presidente Volodymyr Zelensky le había estado digamos tratando de pedir unirse a este bloque regional el paso de candidato a miembros suele llevar muchos años pero la Unión Europea en el marco de lo que está viviendo Ucrania quiere acelerar drásticamente ese proceso en medio de la indignación por la invasión rusa también para mostrar su apoyo a los ucranianos decir también que el embajador ucraniano ante la Unión Europea aseguró que la aceptación como candidato sería un estímulo psicológico para la gente que se está viendo muy afectada obviamente por la guerra y también sería un estímulo económico para poder salir de ese precipicio en los que lo ha asumido esa invasión en Rusia recordemos que lo que en su minuto tuvo hacía mención a los cuatro meses que se cumplieron de inicio del conflicto la explicación que dio el gobierno ruso para esta invasión ellos le daban otro concepto era justamente la anexión de Ucrania pero a la OTAN que es esta organización militar que es distinto a la Unión Europea que es un tratado eminentemente comercial de fronteras tiene otro carácter exactamente en el caso de la Unión Europea realmente es un bloque que funciona mucho más en lo político y en lo económico el foco en este punto no es la defensa y por eso no se esperaría una reacción retaliación por parte de Rusia a lo que sí sucedía en el caso de la OTAN que finalmente nunca estuvo sobre la mesa que Ucrania hiciera parte de la OTAN y dejaría sin base entonces el principal argumento de los rusos para causar esta guerra seguimos en Europa pero nos vamos a temas más amables porque el duque y la duquesa de Cambridge fueron pintados juntos por primera vez en un retrato oficial que fue revelado el día de hoy este cuadro fue pintado por el galardonado retratista británico James Corbett quien aseguró increíble son igualitos y aparte de esto aseguró que crearlo fue un privilegio extraordinario en su vida la obra de arte del príncipe William y de Kate fue encargada el año pasado como un regalo para la gente del condado se va a exhibir en el museo Fitz William de la Universidad de Cambridge y además durante los próximos tres años estará ahí obviamente en la exhibición permanente esta pareja real admiró el retrato para luego tener una charla obviamente con el pintor a quien el museo busca motivarles también el interés por el arte a uno le recuerda a los grandes pintores chilenos del hiperrealismo como Claudio Bravo realmente aquí la obra son idénticos completamente igual les parece una fotografía de lo que han dicho también varios medios británicos y justamente bueno vamos a seguir avanzando en materia internacional Andrés que viene con mi retorno vienen los perros nuevamente obviamente usted no podía regresar de otra forma pero esto lo reportó Sofía Norma nuestra compañera internacional este sabueso trumpet fue coronado como el ganador de lo mejor del show en la exposición canina número 146 del Westminster Kennel Club el espectáculo es el segundo evento deportivo continuo más antiguo en Estados Unidos después que del Derby de Kentucky y esta edición eligió el primer lugar entre los contendientes obviamente ellos habían ganado varias competencias anteriores trumpet que es este perrito que vemos tiene poco más de cuatro años fue el ganador de este año entre los casi 3.500 perros que participaron en esta competencia según la clasificación del concurso los abuesos son una de las razas de perros más antigua que cazan además por el olor y también una de las más inteligentes que maravilla y que pruebas pasan aquí los perros se les hace un recorrido como una especie de obstáculos y se les ve yo me imagino ese más peludito difícil que ande saltando de acuerdo a su raza le van dando me imagino las dificultades van cambiando ya Andrea Aguilar muchas gracias por la información que estén bien buenas tardes 2 de la tarde con 6 minutos vamos a la segunda pausa 24 tardes estamos de inmediato con más información aquí en TVN convención convención constitucional el pleno de la convención constitucional aprobó la primera indicación de la propuesta de preámbulo del borrador de la nueva carta magna sin embargo aún se discute el párrafo que provocó diferencias dentro del organismo al hacer alusión al estallido social Valentina Reyes con todos los detalles hasta ahora vale buenas tardes hola buenas tardes Andrés ya hay preámbulo de esta propuesta constitucional es solo un par fueron cuatro los que se sometieron a votación durante esta mañana en el marco de las últimas votaciones de la convención constitucional les contamos que quedó es un texto bastante corto y cuál es el objetivo de preámbulo dar el vamos a la propuesta constitucional que es lo que dice nosotras y nosotros el pueblo de Chile conformado por diversas naciones nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo paritario y democrático teníamos una gráfica preparada respecto a lo que se aprobó como preámbulo hablábamos de discusión y sí porque otro párrafo que hablaba del estallido social los dolores del pasado y la fuerza de la juventud como motor de este proceso constituyente fue rechazado y eso generó cierta tensión al interior del pleno de la convención constitucional en estas últimas jornadas de trabajo queremos invitarlos e invitarlas a escuchar parte de las voces de la convención constitucional a Rosa Catrileo representante del pueblo mapuche y también a Marcos Barrasa del partido comunista quienes hablaron luego de que se concretara esta votación en que solo un párrafo queda como preámbulo del texto revisemos pedí precisamente apoyar el párrafo 1 porque da cuenta de la realidad de Chile hay un pueblo chileno que está conformado por diversas naciones que estuvimos todo este tiempo presentes en Chile no es que aparecimos ahora solamente que estábamos cierto que no nos querían ver pero ahora hemos llegado como dije ahí con todos los colores para dar vida a este país a este nuevo futuro de país que tenemos y creo que es muy significativo que se haya aprobado ese párrafo en particular a mi me parece que el párrafo aprobado es un párrafo omnicomprensivo refleja correctamente el mandato popular el carácter soberano del pueblo de Chile y ciertamente que los rasgos democráticos participativos que tiene este proceso constituyente me parece que en este caso hay un párrafo que establece con precisión los alcances y las implicancias del proyecto de nueva constitución desde el punto de vista de la soberanía del pueblo y en consecuencia de la democracia el preámbulo no es una norma sino que el objetivo era introducir al texto constitucional dando cierto contexto y claro lo que no se aprobó era relativo al estallido social como lo decíamos y los dolores del pasado un punto que no generaba consenso al interior de la convención constitucional vamos a revisar también lo que dice vamos por Chile respecto a lo que se aprobó y a lo que fue este proceso de escribir un preámbulo para el texto escuchemos a Ruth Hurtado y también Martina Rao estas 20 palabras poco más de 20 palabras que fue lo único aprobado de esta comisión que viajó por Chile aparentemente escribiendo esta propuesta muestra eso que este proyecto constitucional propone dividir a Chile en múltiples naciones como lo hace su articulado y bueno habrá que preguntarse cuánto costó cada una de estas 20 y tantas palabras que llevó esta comisión a sesionar hoy día al pleno a sesionar por varias horas para sacar 20 y tantas palabras de un preámbulo que bueno tuvo un triste resultado en el pleno hoy día el párrafo aprobado es un resumen perfecto del contenido de la constitución separatista indigenista que lo único que busca es dividir a los chilenos por raza por etnia por distintos grupos identitarios y finalmente este fue el único párrafo aprobado así que es copia fiel del contenido constitucional que se entrega a la ciudadanía bien un proceso más que terminó dentro de la convención constitucional elaborar este preámbulo ahora qué es lo que queda a partir de este viernes y sábado se darán los discursos de deliberación sobre armonización esta comisión que buscó ordenar el texto constitucional pero se va a dar seis minutos a cada convencional constituyente y se estima que los convencionales lo que van a hacer son discursos de cierre entre este viernes y sábado para ya la próxima semana desarrollar tres plenos de votaciones en donde estará la propuesta constitucional que el día 4 de septiembre se entregará al presidente y a la ciudadanía para ser sometida a plebiscito Andrés Valentina Reyes muchas gracias por la información muy buenas tardes vamos a revisar información de la economía que tiene o trae como consecuencia de la situación que estamos viendo en la corporación del cobre en Codelco el par de los trabajadores las medidas que ha tomado el gobierno respecto a la fundición Ventanas lo que ha sucedido con el precio del cobre y también ojo con el precio del dólar que llegó hoy día superó estaba cerrando prácticamente 905 pesos esta jornada una alza de casi 17 pesos respecto al día de ayer récord absoluto nunca en el mercado intercambio local había superado el dólar los 900 pesos vamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado primero que sucedió con nuestra principal exportación el cobre en la bolsa de metales de Londres nueva jornada de caída hoy día se cotizó en 3 dólares con 89 centavos la libra ayer había llegado a 3.95 cae 6 centavos esto es más o menos de acuerdo a la estadística lo vemos en la segunda estación de nuestra gráfica si lo podemos desplegar es una caída segunda jornada consecutiva que tenemos de caída del cobre en la bolsa de metales de Londres ayer había caído un 3% hoy día cae un 1,7% prácticamente tenemos que en las últimas dos jornadas ha caído casi un 5% este es el precio más bajo ahí está 1,73% en la caída en la jornada de hoy es el precio más bajo desde el 18 de febrero del 2021 tenemos que retroceder 16 meses para ver una caída del cobre de este nivel vamos con la siguiente gráfica y tomar un poquito en consideración que es lo que ha sucedido en el mes de junio un mes muy muy negativo no solamente por lo que ha sucedido con el tema de nuestro país de Codelco para el mercado internacional del cobre sino que también por situaciones internacionales que les vamos a explicar el 6 de junio el cobre está llegando a 4 dólares con 40 centavos la libra estamos hablando desde dos semanas atrás ha tenido una caída sustantiva durante estos últimos 15 días retrocediendo 11,5% solamente en los últimos 15 días vamos con las razones que explican esta caída y no están en la paralización de Codelco porque una paralización de la minera más importante a nivel mundial de la empresa que más cobre produce en el mundo debiese repercutir justamente en lo contrario debiese repercutir en alzas en el precio del cobre eso no ha sucedido ha caído y aquí hay dos razones fundamentales la inestabilidad mundial faltó no es estabilidad es todo lo contrario inestabilidad mundial y los confinamientos en China confinamientos a raíz de brotes de COVID recordemos que prácticamente el 50% del cobre que nosotros le vendemos al mundo va hacia China entre el 40% y el 50% cualquier decisión que haya al interior de China que repercute en la economía en la segunda economía más potente del mundo eso repercute de manera directa y con dureza en nuestro cobre y lo estamos viendo y lo hemos visto durante el mes de junio vamos con la siguiente gráfica y revisamos también que ha sucedido durante las últimas horas las últimas jornadas con el precio del dólar lo que yo les decía el lunes ya había cerrado hace una semana de récord el lunes en su récord de 883 pesos el cierre de ayer con 888 hoy a las 10 de la mañana por primera vez en la historia el dólar había superado los 900 pesos al mediodía 903 y ya estaba superando ya estaba cerrando a esta hora en los 905 pesos ¿qué repercusión tiene eso para nuestra economía? ¿qué repercusión tiene para la inflación? ¿puede seguir subiendo el dólar en nuestro mercado? se lo preguntamos en directo al periodista Felipe Gallego Felipe, muy buenas tardes ¿cómo te va Andrés? muy buenas tardes claro cuando comenzamos a recorrer durante esta mañana las casas de cambio el dólar estaba en los 888 pesos en 890 se estaba justamente vendiendo sin embargo acorde fue avanzando la mañana ya se superó largamente la barrera de los 900 pesos 903 904 905 medida que avanzaba la mañana pero de todas maneras se alcanza un precio récord el máximo histórico justamente para el billete norteamericano y esto tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos con la Reserva Federal los fantasmas de una recesión económica luego que este organismo la Reserva Federal elevara justamente la tasa de interés en Estados Unidos y también con los casos el aumento de los casos de COVID en China que justamente han frenado de alguna manera la actividad económica eso ha golpeado al precio del cobre ha caído justamente a su nivel más bajo de los últimos 16 meses y con ello también se ha producido justamente esta alza en el precio del dólar escuchemos justamente la opinión de los expertos que dicen los especialistas a raíz de esta variación histórica en el precio del dólar hoy en los 905 pesos las razones del alto valor del dólar que hemos visto hoy marcando máximos sobre los 900 pesos tienen que ver con un contexto de incertidumbre y de volatilidad en los mercados principalmente en Estados Unidos donde su banco central la Reserva Federal ha decidido subir las tasas de interés más rápido de lo que el mercado las venía descontando durante todo este año principalmente porque la inflación se ha desatado y ha llegado mucho más lejos de lo que esperaban estamos viendo un fortalecimiento muy importante del dólar en la línea internacional y por otro lado una debilidad del peso chileno que se está indexando a lo que ocurre con el cobre el cobre está perdiendo soportes estructurales de los 4 dólares por cada litra y podría incluso tener una caída adicional de un 15% en base a lo que está ocurriendo en China un COVID que se está expandiendo también por el sur del país lo cual está generando una reducción de demanda de todos los commodities industriales en general por lo tanto el escenario está bastante complicado y es bastante probable que el dólar siga subiendo con objetivos técnicos en los 912 pesos alza del dólar que lamentablemente es un golpe más para la inflación porque claro con esto se espera que suban una serie de productos importados todo lo que viene desde el extranjero justamente tiende a subir de precio productos como la benzina como la carne como los artículos tecnológicos o incluso los vehículos podrían subir su valor conversamos con las personas con los consumidores de alguna manera que claro iban a visitar durante esta jornada las distintas casas de cambio tratando de cotizar tratando de buscar alguna alternativa para ahorrarse algunos pesos muchos tenían viajes al extranjero ya programados y esto fue lo que nos dijeron justamente al detectar en las pizarras esta variación histórica en el precio del dólar tengo dólares para cambiar y necesito solo cambiarlos a mi ahora me favorece porque los compré más baratos pero en si el alza de verdad no me parece me parece como medio no muy bueno para la economía histórico hace dos semanas el dólar lo estaba comprando en 8.30 y ahora nada que hacer pandemia fallo social también inflación mundial muchos factores que están afectando todo este tema está demasiado caro ¿ya subido mucho en dos semanas por ejemplo? sí demasiado ¿cuánto lo compras y cuánto lo compras ahora? yo lo estaba ahora 903 903 ¿cuánto lo compras hace alguna semana? 720 los anteriores estaban un poco menos sí demasiado de hecho porque antes comprábamos a 820 algo así pero ahora está demasiado elevado ya no se puede o sea el sueldo ya no nos conviene casi 70 pesos ha subido el precio del dólar solo en el mes de junio una mala noticia entonces porque impacta la inflación y que instala también un debate a nivel técnico sobre si es que habrá o no una intervención por parte del Banco Central durante esta jornada el vicepresidente Pablo García ha reiterado que no está dentro de los cálculos efectuar justamente una intervención al tipo de cambio sí y uno ha escuchado Felipe también declaraciones de otros expresidentes del Banco Central por ejemplo Vitorio Corvo diciendo que aquí las contingencias los shocks son externos entonces lo que puede hacer el Banco Central con una intervención más bien es poco es poco efectivo a la larga si es que puede intervenir en este caso para que baje me imagino que las opiniones van también por ese camino ¿no? Sí, sin duda dicen que es poco efectivo porque esto viene más bien tiene que ver más bien con fenómenos internacionales y si es que el Banco Central toma una decisión como esta sería poco efectivo básicamente en la reducción del tipo de cambio que es lo que apuntan pero bancos internacionales al menos han planteado esa discusión ese debate a partir de estas cifras que nunca antes habíamos visto en Chile Felipe Gallego muchas gracias Buenas tardes un dólar que tiene directa repercusión en el bolsillo de los chilenos solamente un dato dos de cada tres productos de la canasta del IPC de los 300 productos de la canasta del IPC son importados ahí el dólar importante y una subida de 70 pesos solamente en el mes de junio sí que duele el bolsillo vamos a la pausa que en 24 Tarde volvemos con todo el deporte y don Sergio Pinto 24 Horas Deportes 2 de la tarde con 31 Minutos debo reconocer que estoy como como perro con dos colas don Sergio Pinto contento muy feliz contento como hincha católica porque con la imagen que vamos a ver sí con la imagen que vamos a ver con Mauricio Isla lo estamos viendo ahí en medio de nuestro entre nosotros ahí está Mauricio Isla con el presidente de Católica el gerente deportivo el Tati Uljubasic con la 22 va a jugar el Guaso Isla va a hacer su estreno su debut en el fútbol nacional va a debutar en buenas palabras a su 34 años porque él se fue muy joven no alcanzó a debutar justamente con esta camiseta donde hizo inferior estuvo muchísimos años en la cantera cruzada se fue a Udinese pasó por la Juventus estuvo en el Queens Park Rangers estuvo en el Olympique de Marsella de Francia estuvo en el Fenerbahce de Turquía recaló en en Flamengo en Brasil y ahora viene a Católica una respetable carrera por no decir brillante pero a un jugador que no es delantero que pues generalmente las loas se la llevan los delanteros los volantes los que hacen goles ¿te acuerdas en la selección de Canadá él jugaba de volante con tensión salida era como un 8 era conllegada el gol con Nigeria un gol para recordar pero en Italia lo ponen de lateral derecho y ahí se instala y hace su carrera en un puesto que él por lo menos hasta ese minuto no jugaba con Marcelo Bielsa también en la selección nacional ahí cambió su puesto y cambió su carrera también porque laterales derecho no es que Chile se destaque por exportar no y en el mundo también los laterales tampoco es salvo Brasil que es un exportador nato de laterales y de toda la posición de todo pero ahí está Mauricio Isla con Juan Tagle nuevo refuerzo de la Universidad Católica veíamos en otro apoyo también el momento de la firma mucha expectación periodística por justamente la presentación de uno de los retornos más importantes de los últimos años ayer veíamos una lista de los retornos más significativos del fútbol chileno Elia Figueroa Caselli Zamorano Salas se me queda ahí Pato Yáñez que cuando volvió Patricio Nazario a la U volvió a la U también fue muy mediática y el año siguiente se va a Colo-Colo le decía Zamorano Marcelo Salas luego el retorno de otros jugadores como Matías Fernández ya con el pasar de los años Jorge Valdivia el mismo Pajarito Valdés Mauricio Pinilla David Pizarro que primero volvió a Wanders se peleó con Wanders luego recaló la Universidad de Chile bueno Jan Bocellur también Gonzalo Jara están volviendo toda esta generación dorada que tantos el tema es que están volviendo porque no hay jugadores que están saliendo o sea están volviendo todos y todavía no sale otra generación que los reemplace ahí está el problema porque si yo te pregunto en la selección chilena hay otro lateral que pueda reemplazar a Mauricio Isla hoy a Mauricio Isla a ese nivel difícil no hay nada por el momento no hay nada o sea hay jugadores sí sí hay pero a ese nivel que responda recordemos lo decías tú recién Brasil es un país exportador de laterales y era lateral del Flamengo uno de los equipos más populares o sea ser lateral derecho en Brasil no es poca cosa exactamente tenemos las declaraciones las primeras declaraciones de Mauricio Isla con la franja con la camiseta de la Universidad Católica qué camiseta más linda Andrés Vial está feliz escuchemos a Mauricio Isla sí bastante contento muy feliz de volver a un club que tengo muchos recuerdos un día muy digamos muy ha pasado la cosa muy rápida muchos recuerdos recuerdo muy lindo por por todo lo que viví con mis compañeros de de cadetes que fueron casi 10 años acá así que fue un momento muy lindo espero repetirlo ahora estando en el primer equipo tengo una sensación muy linda de poder debutar también en el fútbol chileno se dio la oportunidad de venir también al club que me formó así que las cosas están saliendo muy bien de experiencia creo que voy a hacer siempre lo que lo que me caracterizaba a mí como futbolista tratar de de apoyar a los compañeros al 100% también vengo a aprender de los compañeros este club en los últimos años salió campeón y para mí también es importante voy a aportar lo que yo puedo aportar con experiencia con trabajo con humildad ahí están las primeras palabras que le dio al sitio de cruzados Mauricio Isla estas son las imágenes de la mañana fue a entrenar claramente y luego pasadita a las 13 cuando comenzaba este noticiero fue la presentación oficial de El Guaso Isla con la 22 va a jugar entonces otro de la generación de orai que recala en católica el primero tal vez no sé si es de la misma generación pero fue importante Fabián Orellana exacto que con confianza vaya que rindió el histórico vaya que rindió con Paulucci claramente las relaciones no eran buenas pero bueno ahí se está responsando católica que hace el próximo año yo creo que no yo creo que no pero es una el próximo año un año más tú crees que no yo creo que no yo creo que el tema familiar va a ser más fuerte se va a quedar allá que se retira allá sí yo creo puede ser tiene contrato con el Bolonia un año más sí pero él vamos a ver yo creo que si fuera por él solo se viene a católica vamos a ver pero tiene nueva familia vamos a Colo Colo porque esta tarde a ver juega el cacique 18 horas ahí están las imágenes que nos enviaron nuestros compañeros de la red de Araucanía ahí está Colo Colo justamente llegando a Temuco para enfrentar al cuadro local buscará la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile el equipo de Gustavo Quinteros técnico que se sigue dejando por la falta de refuerzos a veces que cerraba un argentino Agustín Bouzat se me había olvidado el apellido pero era Agustín Bouzat de Vélez Arfil no juega mucho ahora no ha jugado mucho pero con Lucero pasado algo parecido ese tipo de argentinos a veces en Chile perdón rinden estuvo en Boca ante un obel derrotero por lo menos la carrera una carrera bastante aceptable estamos hablando de que llegue a Chile el equipo no está saltando a Italia pero puede ser un referente puede ser importante para Colo Colo de hecho en posiciones que necesita justamente Quinteros claro pensando de que Solari no lo aguanta más de fin de año y proyectando el próximo año también Colo Colo bueno hoy 0 a 0 fue la ida en un partido bastante discreto de Colo Colo y hoy tratará de avanzar en esta en esta Copa Chile tenemos justamente declaraciones del técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros sí tuvimos una preparación no con todos los jugadores no fue completa no fue ideal pero nos ha servido fue positiva nos ha servido para conocer estos chicos nuevos jóvenes para darle minutos para darle roce mañana seguramente tendremos los detalles de ese partido y los detalles de esta teleserie que le encanta Andrés Vial el día a día de Arturo Vidal que él está ahora está en Medellín está de vacaciones ha pasado en la tierra de su novia claro ha pasado por el Caribe por Estados Unidos ahora por Colombia es que ya me imagino viendo un partido de Boca con y su próximo pasaje Andrés Vial lo comprará a Río de Janeiro o lo comprará a Buenos Aires que sea Buenos Aires a la bombonera el estadio que no tiembla late a mí me gustaría muchísimo que Arturo Vidal jugara en Boca yo creo que está como decía Román está hecho Arturo Vidal nació para jugar en un equipo como Boca Juniors pero las últimas informaciones dicen que lo que estaría más cerca sería Flamengo sería por un tema de él lo ha dicho estoy armando la nota para el noticiero central y he escuchado la no sé 5 o 6 entrevistas donde Vidal de verdad dice que le gustaría jugar en Flamengo se habla de dos temporadas y si uno coloca en la balanza Flamengo y Boca no por temas de popularidad por temas de economía de presupuesto Flamengo tiene muchísimo más que de Boca si va a Boca es porque realmente Arturo Vidal quiere ir y justamente habló el técnico de Boca Juniors Sebastián Bataglia refiriéndose a Arturo Vidal no lo ha llamado pero claramente le gustaría tener un jugador de la jerarquía como el Rey Arturo en el plantel Cenice escúcheme obviamente que jugadores de la jerarquía de Vidal le van a hacer bien al fútbol argentino sin duda van a jerarquizar también nuestro fútbol y a partir de ahí es un jugador que tiene mucha experiencia que sabemos la clase de jugador que es y que puede aportar también mucho a nuestro plantel pero es posible puntualmente Vidal es posible el otro día se lo preguntamos a Riquelme a ver yo no hablo con Vidal está claro pero ojalá ojalá pueda jerarquizar nuestro fútbol y jerarquizar nuestro plantel sería muy importante por la clase de jugador que es y esa clase de jugadores que venga a jugar al fútbol argentino le hace muy bien más allá más allá más allá de si llega o no el respeto el otro día tú mencionabas declaraciones de Juan Román o sea que Román hable así de Vidal de Benedetto otro delantero del mismo Bataglia o sea hay un respeto hacia la figura de Vidal en la Argentina lo respetan muchísimo y si llega o se llega a concretar esto el nivel de exigencia que va a tener Vidal es altísimo lo van a tratar como como super estrella y y acá o sea tiene que colocar serio o sea entrenar muchísimo pero él está acostumbrado a la presión sí a la presión está acostumbrado pero boca el mundo boca boca a boca sí claro así que veremos cómo termina esta teleserie mira Andrés te invito a ver estas imágenes que son realmente son fotografías las viste esta nadadora estadounidense Anita Álvarez se desmayó mientras realizaba un ejercicio situación que no pasó mayores gracias a la rápida reacción de su entrenadora la que vemos ahí la entrenadora este hecho ocurrió mientras se desarrollaba el mundial de natación desmayo de bajo el agua como que por lo menos yo nunca había visto yo tampoco la entrenadora Andrea Fuentes salvó literalmente a su pupila a la nadadora Álvarez es de Estados Unidos ella entró muy rápido a la piscina para socorrer a esta nadadora logró gracias a Dios sacar a flote a Álvarez y evitar una posible muerte el motivo del desmayo aún es desconocido minutos después la nadadora logró recuperarse y la competencia siguió su curso siendo la japonesa Yukiku Inui quien logró llevarse la medalla y a esto el fotoperiodismo como se le denomina que un acierto fotográfico y mira si realmente son escalofriantes los momentos que tiene que haber vivido la entrenadora y también la deportista así que menos mal no pasó nada Andrés y por último Andrés te quiero que mira el otro día lo veíamos en muletas ¿te acuerdas? cuando después de ganar Roland Garros y ahora lo vemos ahí entrenando esta es una exhibición en la antesala de Wimbledon que le ganó a San Van Brink el suizo es Rafael Nadal claramente uno de los mejores deportistas de la historia que se está preparando para ganar su Gran Slam número 23 si llega a ganar Wimbledon en Pasto yo ya no sé qué calificativos darle a Rafael Nadal porque está jugando con muchos dolores la arcilla claramente de París uno ya nos tiene acostumbrados pero el Pasto de Wimbledon sería realmente heroico si es que lo llega a conseguir le ha ganado los cuatro Gran Slam sí el otro que se está preparando es Djokovic que ya no es el número uno del mundo es Medvedev el ruso está número tres el serbio así que la próxima semana comienza Wimbledon ¿no hay señales de su majestad? no ya sabríamos que no es oficial tu retiro pero Don Roger Don Roger para mí el mejor bien peleado con Nadal pero Don Roger ya estaremos atentos al partido de Colo Colo esta tarde a las 18 horas ¿nos vemos mañana? sí por supuesto ya pues nos vemos nos vemos chao chao de su majestad Roger Federer a su majestad Carolina Gutiérrez ¿cómo le va? muy bien gracias Andrés usted mismo cuando corría a la cortina dijo aquí llegó su majestad así que la dejo como la reina usted está preguntando ¿y su majestad? aquí está aquí estoy ya juegue ya tengo fe está bien vamos a hablar de música y vamos a hablar de un estreno porque no pasó mucho nos vamos por favor señor director póngale loop a estas imágenes por favor hasta yo lo pido con más de 70 papeles en películas en su gran carrera Brad Pitt aseguró que ya comienza a ver el final de su trayectoria oye el hombre lindo hay que decirlo aparte que si es lindo como el vino yo diría bueno partió su carrera en los años 80 el actor ahora tiene 58 años y dijo en una entrevista a la revista GQ que está reflexionando el retiro de su de la actuación incluso aventurando que podría ser este 2022 el protagonista de películas como el club de la pelea bastardo sin gloria entrevista con el vampiro 7 el curioso caso de benjamin baton once upon a time in hollywood ahora podría dedicarse a estar detrás de cámara con su productora que se llama plan b entertainment que ha lanzado películas como 12 años de esclavitud o moon like entre otras bueno en agosto de este año lo vamos a ver en la piel de un sicario en su próxima película que se llama tren bala que también hemos comentado aquí que es una película que se es como de humor era medio de humor esa película es una película de acción media gorg parece transcurre hasta la imagen que estamos viendo y además es una película que incorpora también a batman y te acuerdas si con esa dupla timbre nomas ya que no se retire que no se retire por favor de la acción consideralo te mandamos de aquí no te retires ahí está ahí está batman bueno según las palabras que le ha dicho en esta entrevista podríamos incluso pensar que esta podría ser una de sus últimas películas no no va a ser usted sabe como hay el negocio vamos a dejar a Brad Pitt y nos vamos a ir con el señor Elton John te acuerdas de la película te acuerdas de la película Rocketman sobre la vida de Elton John sirvió de alguna manera para mostrar ese lado menos glamoroso en la vida de Elton John desde que saltó a la fama vea más de 30 álbumes en su discografía han dado para mucho pero seguro la más importante canción ha sido esta que se llama The One The One que fue editada en 1992 y que tiene una historia bien particular porque según el mismo Elton John fue la canción que literalmente y el disco que literalmente le volvió a la vida se cumplen 30 años de esa historia y si bien no es uno de sus trabajos estrellas fue importante porque significó su verdadera toma de conciencia con la realidad que vivía era alcohólico adicto a la comida era bulímico adicto al sexo y a las drogas bueno tras entrar en rehabilitación como lo mostraba la película también declaraba más tarde que esta sería su última oportunidad todo volvió a la vida y a la esperanza con The One escuchamos un poquito que artista y este Kelton John regresó a los escenarios ahora para reanudar su gira que se llama Farewell Yellow Brick le cantó a distancia a la reina también claro también que tuvo que interrumpir debido a la pandemia ya sabemos está haciendo una gira de despedida donde reúne sus 50 años de carrera va a extenderse por 3 años y va a realizar más de 40 conciertos no solamente en Europa en Nueva Zelanda en Australia y finalizará oficialmente el próximo año y ahí está el punto que podría regresar a Sudamérica por favor venga lo esperamos nuevamente no se retire por favor venga a vernos el próximo año aunque sea un ratito aunque sea un ratito y además curiosamente hoy estamos viendo que hace 30 años esta canción regresaba a Elton John a la esperanza hoy Sacrifice la canción también de Elton John fue número uno en el Reino Unido algo que no había ocurrido con ninguna otra canción porque la mayoría de los número unos estaban instalados en Estados Unidos donde Elton John comenzó y brilló en su carrera a temprana edad vamos a dejar a Elton John y nos vamos a ir a recordar a Marty McFly ¿te parece? si pues el Back to the Future la película de 1985 protagonizada por el señor Michael J. Fox que ahora va a recibir el premio humanitario desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el próximo 19 de noviembre de esta manera será honrado por sus contribuciones al cine y por supuesto sus esfuerzos para ayudar a curar la enfermedad de Parkinson que la sufre hace mucho tiempo y realmente su aporte para quienes nos ha tocado vivir de cerca esta enfermedad es impresionante claro que sí fíjate que Michael J. Fox fundó la fundación que ya es un hombre para la investigación del Parkinson en el año 2000 él fue diagnosticado con la enfermedad en 1991 y ha sido un ejemplo de tenacidad no es común que se diagnostique tan temprano esta enfermedad junto con otras neurodegenerativas es normal pasado los 65 años que ahí la población hombre y mujer sin mucho distingo se dan casos muy jóvenes pero no es común no, no es común no es común pero en este caso creo que él ha hecho una contribución tanto dentro de la pantalla como fuera de la pantalla ha visibilizado su enfermedad ha luchado para la investigación de esta enfermedad y ha sido un ejemplo también de que se puede seguir que se puede seguir y que la vida continúa y la vida es preciosa incluso Michael J. Fox que ha tenido que interpretar algunos papeles en el último tiempo dice yo sé mis limitaciones no puedo prenderme más de 5 páginas de un guión de una así que tengo que ir con calma y no todo porque la gente lo relaciona mucho esta enfermedad con los movimientos del cuerpo y tiene muchas otras derivadas que afecta la memoria que afecta el carácter que afecta tantas situaciones del día a día pero te enseña él con su ejemplo que se puede seguir y en buenas condiciones vamos a dejar vamos a dejar entonces este premio que le van a otorgar a Michael J. Fox en el mes de noviembre de parte de la academia ahí en Estados Unidos y vamos a regresar a nuestro país porque están en Chile se presentaron se presentaron el día 21 aquí en Movistar Arena y ahora repiten Wisin y Yandel el dúo puertorriqueño más icónico del género urbano se presentó y estas son las imágenes de Movistar Arena en su primera parada de la última misión tour este tour que continúa este 23 y el 24 de junio ahí en el mismo recinto con una jornada llena de hits que los asistentes como podíamos ver ahí corearon y replicaron a coro también recordemos que la última misión es el nombre de la nueva producción que saldrá a mediados de este año y que marcará la disolución definitiva de una dupla que en sus más de 14 años como dúo solo han cosechado éxitos así es que debido al éxito de ventas por eso es que se agendaron dos conciertos más de los que estaban programados estas son las imágenes de Movistar Arena hoy día repiten y mañana también un clásico les decimos que no se separan a lo que hicimos pues si van a volver solos es un clásico oiga ¿la esperamos mañana? sí, claro que sí ¿aquí mismo? ¿a esta misma hora? ¿a esta misma hora? en este mismo canal ya pues nos vemos gracias Andrés chao Karol 14 horas con 52 minutos su última pausa en 24 tardes con Wisin y Andel nos vamos a la pausa volvemos para despedirnos no sin antes contarles que en Televisión Nacional de Chile estamos muy orgullosos de ser parte de la Teletón y te queremos contar que durante el 2021 Teletón entregó a sus pacientes más de 5.000 ayudas técnicas entre sillas de ruedas carritos andadores todo gracias al generoso aporte de millones de familias que nos comprometemos año a año conoce la cuenta pública de Teletón en el sitio web www.teleton.cl con esta información vamos cerrando 24 tardes se puede seguir informando a través de la pantalla de canal 24 horas o seguir en la compañía de Televisión Nacional de Chile muy buenas tardes www.teleton.cl